La nueva alcaldesa de la capital italiana, Virginia Raggi, anunció que Roma no mantendrá su candidatura para ser sede de las Olimpiadas de 2024, bajo el argumento de que no se puede firmar un cheque en blanco ni contraer nuevas deudas. Señaló que los ciudadanos están todavía pagando las deudas por las expropiaciones para las Olimpiadas de Roma de lejano 1960 y que la competencia deportiva sería un negocio a favor de los constructores, pero insostenible desde el punto de vista económico. Recordó cómo terminó el Mundial de Natación de 2009 en el que se construyeron estructuras deportivas inutilizadas o nunca terminadas. La alcaldesa rechazó realizar un referendo sobre el tema, pues dijo que los ciudadanos ya se pronunciaron al respecto al haberla elegido como jefa de gobierno de la capital, a sabiendas que su programa incluía el no a las Olimpiadas. Notimex.